Se te acabó el amor, se terminó el cariño Ya todo te molesta, hasta cuando te miro Pues ya no tengo nada, que yo pueda ofrecerte Ya no tengo dinero, ahora valgo sorbete Con dinero baila el perro, sin dinero ni se mueve Eso es lo que me pasa, pues verdad de Dios que duele Con dinero eres bonito, nos miramos jovencitos Pero si estamos fregados, no valemos un canito Se te acabó el amor, se terminó el cariño Ya todo te molesta, hasta cuando te miro Pues ya no tengo nada, que yo pueda ofrecerte Ya no tengo dinero, ahora valgo sorbete Con dinero baila el perro, sin dinero ni se mueve Eso es lo que me pasa, pues verdad de Dios que duele Con dinero eres bonito, nos miramos jovencitos Pero si estamos fregados, no valemos un canito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!